comunicaciones también las comunicaciones tienen un patrón en este día en el que celebramos a san miguel san rafael y san gabriel celebramos el día de las comunicaciones san gabriel es el patrono de los comunicadores el que anunció la gran noticia al mundo de que nacía jesucristo de las entrañas de la vida en maría el que proclamó la gran palabra que divide la historia en antes de cristo y después de cristo gabriel el de la palabra el de la noticia celebremos las comunicaciones en libertad pero celebramos con el patrón anunciando buenas noticias precisamente hoy celebra su día la agencia apm agencia de prensa internacional celebra el día de san gabriel que es patrono de las comunicaciones y para todo en particular de esta agencia que tendrá una misa en la parroquia san antonio celebremos las comunicaciones y celebremos a san gabriel el que anuncia buenas noticias hasta mañana si dios usted y yo lo queremos